Fue un espacio pensado con la intención de que podamos intercambiar reflexiones y experiencias de su trabajo en el aula con los niños y las niñas, sobre la enseñanza de la educación digital en el nivel inicial. Y por sobre todas las cosas, tenemos un tiempo breve, porque ustedes ingresan a las 9 con su trabajo con los niños y las niñas en el aula, vamos a contarles un poco la dinámica de este espacio que es, de algún modo, recuperar los interrogantes que estuvieron abordando ustedes en el horario institucional, en el Padlet que fue compartido, y en ese sentido esperamos que puedan sumarse con sus intervenciones en este espacio, que podamos pasar la palabra, y de algún modo también está limitado el espacio de chat, para enriquecer ese intercambio. Marina, del equipo también de la Dirección General de Educación Inicial, estará atenta registrando cualquier intervención o duda. Y también decirles, y ya les he decidido la palabra a Azu, que todo lo que desarrollemos en este espacio será continuado en el segundo conversatorio, con la intención de que sea un espacio ameno y tranquilo, y que podamos ir desarrollando todo con el tiempo convencido. ¿Sí? ¿Te paso la palabra a Azu? Sí. Bueno, buenos días a todos. Bueno, como decía Jime, este espacio de conversación que vamos a tener, este como el próximo, que va a ser en noviembre, son instancias de anticipatorias, y que forman parte del insumo también para la elaboración del trayecto formativo de guiones, de educación digital, que se va a elaborar en el año 2025. Y tienen como objetivo, como también un poquito los compartía Estefanía, favorecer la intencionalidad pedagógica al momento de planificar e implementar las propuestas que tenemos para brindar a nuestros niños y niñas, y también para pensar y reflexionar acerca de las experiencias y herramientas que les permiten comprender la realidad, como dice nuestro diseño curricular, y actuar en esta realidad, revalorizando el legado cultural y social. Como lo enuncia el diseño curricular. Así que, bueno, en este sentido, elaborar estos espacios de conversación nos parecieron sumamente ricos para poder entramarlos, con lo que posteriormente, en el año próximo, vamos a ir beneficiando para poder hacer los guiones. Así que, bueno, en primera instancia, agradecer, por supuesto, como también decía Stefi, el compromiso que tuvieron, responder en el Padlet, recopilamos sus respuestas, y eso fue un gran insumo para poder pensar esta tarea, que no quiere más que poder ayudar y favorecer a las prácticas docentes en nuestras salas con niños y niñas tan pequeños. Así que esas más de 200 respuestas nos sirvieron para poder estar pensando este trabajo. Como vimos, se acuerdan en la presentación del documento de los lineamientos curriculares de educación digital, para nuestro nivel, que lo hicimos en el mes de junio, no sé si lo recuerdan. Los nuevos escenarios nos interpelan a poder ir tomando decisiones respecto y en torno a los medios digitales, para poder transmitirlos, para poder incluirlos, o quizás en alguna situación también desestimarlos, de acuerdo al contexto educativo que nos muestra nuestras salas, ¿no?, de nuestros fines. Así que, en ese sentido, pensamos en forma de cuidado planificada, poder pensar estrategias, poder pensar formas y modos para que nuestros niños y niñas comprendan un poco más el entorno y lo puedan transformar. Así que, desde ese lado, es que está pensado este espacio. Bueno, lo pensamos en un equipo unificado, fuimos trabajándolo con la intención, lo vuelvo a reiterar, para que podamos entender un poquito la dinámica de ir proyectando y de ir construyendo juntos este espacio de reflexión para poder tener mejores propuestas en esta sala. Así que, bueno, un poquito ahí con Carlos, también charlábamos acerca de las preguntas que pudimos ir recopilando, así que, no sé, Carlitos, ahí estábamos hablando de que pudimos visibilizar algunas primeras preguntas para poner aquí en tensión. Y, bueno, también, como les decía el Pefi, ustedes necesitan interrumpir, levantan la mano, estamos todos habilitados para charlar. Es como si fuera, entre comillas, una gran reunión de mate, así que pongamos en conversación este tema que nos está atravesando, que es la educación digital, que es una cuestión real en nuestras salas. Bueno, buenos días. Gracias, Asu. Gracias, Tefi. Mi nombre es Carlos, formo parte del equipo Unificado, junto con Lautaro y Juan Pablo. Bueno, a partir del análisis de las opiniones del Padlet, las opiniones proporcionadas por ustedes, se logró visibilizar una gran variedad de dispositivos tecnológicos que están presentes hoy en las salas de nivel. Estos dispositivos son tables, proyectores, computadoras, robotines, celulares y televisores. Estos recursos son utilizados por docentes para llevar, por todos ustedes, para llevar propuestas pedagógicas, enriqueciendo así las experiencias de aprendizaje de todos los niños y niñas. Esto es resultado de un relevamiento que se hizo de la primera pregunta del Padlet. Lo anterior mencionado y lo que pudimos visibilizar da cuenta que la educación digital se encuentra presente en todas las hablas, pero aún existen desafíos y oportunidades. Es importante destacar que cuando hablamos de educación digital, no dejarlo ligada meramente a lo instrumental. Por eso nos gustaría, no sé si alguien quiere habilitar el micrófono, los invitamos a participar. Recuerden que esto es un conversatorio. ¿Qué más pudieron observar en esta sala? La pregunta, si alguien se anima a responder, es si encontraron algo donde el recurso fue el medio para la educación digital. Al recibir el Padlet, por ahí esto que dice Carlitos, de poder invitarlas a ustedes a que puedan conversar y poner en palabras qué les sucedió al recibir las preguntas, cómo pudieron mirarlo en las salas de sus fines, cómo fue que recibieron estas inquietudes de parte de nosotros como equipo y qué les produjo, cómo se sintieron al tener que mirar las propuestas, al tener que mirar la intencionalidad que uno tiene en la sala. Así que, bueno, a eso lo invitamos a que simplemente con tranquilidad puedan compartirnos. Pueden escribirlo en el chat, los leemos. Quizás alguien ya está trabajando seguramente. Saludamos. Noshin, 25 de Mayo, Rolón, Trenel. Hola, buen día, ¿cómo están? Buen día. Yo soy Marcela, estoy a cargo de GIN20. Realmente, ocupa las localidades de Trenel, Arata, Calofú, Pichiguinca y La Maruja. En el momento de hacer un poco el repositorio desde el Padlet, digamos, de contestar y de ver y de revisar y analizar las preguntas que ustedes habían hecho, bueno, en esta zona lo que más nos dificulta el trabajo con la parte tecnológica, digamos, y lo digital es la conexión a veces, porque, bueno, no tenemos conexiones muy seguras. Y, bueno, las chicas por ahí arman unas actividades hermosas y cuando llega el momento de ponerlas en práctica hay alguna dificultad con la internet o eso, que sería el desafío siempre. Yo lo que estoy observando junto con mi compañera, la vicedirectora, es que, bueno, que los recursos están, los niños disfrutan de esos recursos, porque el momento de hacer propuestas, por ejemplo, con la robotita, bueno, hay que sujetarlos porque tienen que ser en actividades de multitarea, sino para que ellos puedan disponer todos de ese material, trabajarlo como debe ser, para que todos lo puedan utilizar, ¿no es cierto? Tenemos dos robotitas por anexo y tenemos, algunos carros tienen entre 15 y otros tienen un poquito menos, porque, de acuerdo a la cantidad de niños que tenía, por ejemplo, Pichuica tiene menos tablet. Pero, en el caso de la tablet, nosotros lo que observamos es que, bueno, un poco lo que nos falta es la programación, aprender un poco más sobre la programación para usar la tablet, o sea, usar la tablet como recurso para trabajar con la robotita, que eso es donde hay un poco más de falencias, porque en su mayoría el recurso de la tablet se usa para sacar fotos, filmar experiencias directas, y también en el momento de registrar, no me va a salir el nombre, pero el programa que hay que se puede escribir, dibujar, y bueno, en ese programa los nenes enseguida lo disponen y lo saben utilizar y todo, pero yo considero que un desafío es esto de aprenderle la parte de programación y robótica, de la tablet, para poder utilizar la robotita. Claro, bueno, gracias Marcela. Sí, sí, Carlito. Sí, gracias Marcela, y bueno, está bueno el desafío que planteás de la conectividad, pero mejor es todavía que los docentes han podido, este desafío, llevar adelante actividades, quizás no contando con este recurso en disposición. Con el tema de la programación, también es de considerar que muchas veces no necesitamos del mismo recurso, ya que podemos hacer actividades desenchufadas, pero bueno, eso vamos a ir más adelante en las orientaciones didácticas, como bien decía Jime y mis compañeros del otro lado, que ya el año que viene vamos a continuar y vamos a trabajar sobre esto de la programación sin duda, para seguir acompañándolos en los Gini, poder usar la tablet de esa manera. Sí, en este sentido por ahí aporto, Carlito, y vamos charlando, pero bueno, gracias también. Te agradezco Marcela que hayas hecho este aporte, y qué interesante, me ponía a pensar, qué interesante que a pesar que uno convive con estas cuestiones que a veces no están optimizadas 100%, porque uno dice, bueno, me falta conectividad, me falta alguna cuestión de los dispositivos, pero que se pueda ver en las salas esta intencionalidad de proponer, de pensar propuestas que estén planificadas, que estén reflexionadas en torno a las necesidades y a los intereses de los niños y las niñas que están en nuestras salas, es decir, una sala de cuatro, de cinco, poder también enfocar estas propuestas y usar de los recursos, porque a veces uno no tiene todo lo que quisiera, lo que necesitaría, lo vuelvo a reiterar por ahí en forma óptima, pero sí que eso no sea una barrera para poder pensar, como decía Carlos también, alguna actividad que sea desenchufada o que pueda venir a sumar a esta propuesta y que, bueno, no perdamos, digamos, el foco de lo que son las propuestas pedagógicas, la intencionalidad pedagógica, y tratar de seguir visibilizando en nuestras salas que la educación digital es transversal, pero que no siempre estamos atados al instrumento propiamente dicho, al recurso, claro. Nosotros, hola, buenos días. Hola, buen día. ¿Qué tal, Romín? Somos de Colegio Santa Inés. Bueno, nosotros como colegio, por ejemplo, no tenemos las tablets o las robotitas, pero hemos trabajado con algún programa específico, con el celular, por ejemplo, el Draw Party, que es uno. Después, con la parte de programación, trabajamos con Scratch para programar y para, bueno, los dos pasos de acción que te va llevando los algoritmos que te va haciendo generar el Scratch. Tenemos computación. En el espacio de computación, claro, que lo tenemos como espacio, ¿no? Qué interesante. Hola, Romina. Bueno, interesante que trabajen con él. Supongo que Scratch Junior, en este caso. Sí, sí, sí. Ah, bien. Interesante que hayan podido indagar en esta aplicación, desde la programación y con el recurso. Para acotar, muchas veces, está bueno también en las actividades enchufadas, sea en educación física, enseñar con mediante movimientos, lo que puede llegar a ser la repetición de patrones, lo que puede llegar a ser un condicional. Es como darle nombre a esto que viene de lo que son las ciencias, de la computación, que son cosas que generalmente las podemos hacer o se hacen en el jardín. Tuve la oportunidad de visitar jardines con mi compañera Asu, con Jime, y la verdad que fue una experiencia espectacular, yo nunca lo había hecho. Y si hay cosas que se repiten y se hacen en el jardín, que quizás no les damos el nombre relacionado a las ciencias de la computación, pero están. Entonces, a veces, tampoco es tan necesario el recurso en un primer momento. Claro, la misma dinámica que uno trabaja, y las variables que uno utiliza dentro del nivel inicial, como son los agrupamientos, los tiempos, esta dinámica que hace referencia a Carlos, que bueno, todas las docentes y los docentes del nivel, a diario estamos trabajando con eso, dinámicas como son, vuelvo a reiterar, los agrupamientos, el tiempo, las formas y los diferentes recursos y las estrategias que nosotros cuando estamos en la sala, ponen en valor el corazón o el espíritu mismo de nuestro nivel, ¿no? Entonces, esta educación digital viene a sumar y acoplarse a eso. No hablamos nunca de salirnos del corazón mismo del nivel, sino que la educación digital viene a sumar para que estas propuestas sigan manteniendo y sigan en pos de lo que los nenes y las nenas necesitan aprender, ¿no? Así que bueno, en ese sentido también, los ejes que están enunciados en los lineamientos curriculares de la educación, como también lo decíamos en la presentación, allá por junio, si bien son tres ejes, esos tres ejes no tienen jerarquía, y entre ellos se trabajan de forma entramadas, entramadas entre los mismos ejes y la educación digital, que lo van a encontrar ahí en los lineamientos, como para adentrarse un poquito más y estudiarlos, más, de forma más exhaustiva, y van a ver que entre los ejes se entraman para las propuestas y también se presentan entramados dentro de las propuestas pedagógicas que se dan en cada sala. Así que en ese sentido, siempre vamos a estar pensando en propuestas, y por lo que comparten acá las colegas, veo que vamos hacia esa dirección también, en propuestas que sean globalizadoras, contextualizadas siempre, y que lleven a que estos niños tengan un pensamiento creativo, crítico, nunca la educación digital va a venir en contra de eso, sino que al contrario, se suma en forma paralela y entramada para que tome más potencia, porque además en el contexto actual, no podemos negar que eso está sucediendo, la educación digital es real, los niños y niñas tienen acceso a la educación digital en sus hogares, en todo lugar que vayan, y bueno, nosotros como profesionales de la educación tenemos como esa responsabilidad de darle la intencionalidad pedagógica. Hola, yo soy Juan Pablo, trabajo con Carlos y con Lautaro y el resto del equipo, me entusiasmé escuchando hablar de las maestras recién de programación, de los gines y de robótica, y bueno, nada, felicito, es re importante poder introducirle a los niños y las niñas en la robótica, en la programación, principalmente para que puedan aproximarse a comprender cómo funcionan algunas cosas de la realidad, ¿no? Por ejemplo, recordaba el tema de las puertas del supermercado, esas que se abren automáticamente y que los chicos juegan, se acercan y se abre y se cierra, entonces empezar a darle visibilidad a la tecnología que está detrás de las cosas, ¿no? De modo sencillo, así con actividades mínimas. Y otra cuestión clave que ustedes lo manejan muy bien es el tema del despliegue de la creatividad y de la imaginación, ¿no? Dos cuestiones que están íntimamente relacionadas, que los chicos son muy poderosos en ese sentido y poder, digamos, vehiculizar algo que tenga que ver con la imaginación y la creatividad al armado, por ejemplo, de un robot, a la programación muy sencilla, ¿no? Como la robotita que ustedes manejan, la cuestión de la orientación espacial, ¿no? Cuando tiene que girar el robot, ¿no? ¿Hacia dónde? Etcétera. Avanzar, retroceder. Parecen todas cuestiones como muy simples, pero bueno, contribuyen a que los chicos después, cuando escuchen, no sé, que a la mamá le suena la alarma del paragolpe trasero cuando se está por tocar el otro, cuando está estacionando, por ejemplo, que tiene un sensor, empiezan a entender, más o menos, que no es tan mágica la tecnología y que tiene una lógica atrás escondida. Quizás no con esas palabras, como decía Carlos, porque no trabajamos conceptualmente ni la programación ni la robótica, pero sí desde el punto de vista de la experiencia, ¿no? De la experiencia sensible, a través del sonido, a través del movimiento, ellos se van apropiando de ese funcionamiento que está detrás de las cosas, simplemente ese pequeño aporte. Sí, muy interesante, Juan Pablo, lo que comentás, porque bueno, también dentro del equipo charlamos estas cuestiones y están completamente en consonancia con, bueno, lo que charlamos recién también, ¿no? Con el nivel, con el corazón del nivel, porque en realidad nosotros estamos continuamente nosotros y nosotros, todos los docentes que estamos dentro del nivel, continuamente con estas experiencias de movimiento, de todo lo que tiene que ver con los estímulos también, con todo lo que sucede, con las luces, con las sombras, con el movimiento, con los juegos de dramatización, con los juegos simbólicos, con los juegos de persecución, todas propuestas que pueden ser que pueden ser como más potenciadas también cuando la educación digital toma parte de esas propuestas. La educación digital, lo vuelvo a decir, porque en realidad es lo que nos posiciona también y desde nuestro nivel tenemos fuertemente eso apesorado y es que los niños y las niñas necesitan tener frente y en su sala propuestas que sean globalizadoras, que los lleven a la creatividad, a este pensamiento crítico, a tener experiencias que los atraviesen, entonces todo lo que sea o analógico o digital que los lleve hacia eso vamos a estar potenciando todas las propuestas y vamos a estar garantizando buena enseñanza y esperando aprendizajes. ¿Ahí? Perdón, ¿eh? Sí. Estaba recordando que en el PAD ustedes, bueno, cualquier cosa me corrigen, pero creo haber leído o visto algo que trabajaban con fotografías, con imágenes, con edición. Sí, sí, es correcto. Tu pint, el programa, algo. ¿Alguna maestra nos quiere contar desde las salas cómo trabajan por ahí con fotografías o con imágenes los chicos? ¿Alguna experiencia? ¿Alguien que haya contado alguna historia? Sí, seguramente hay docentes que tienen un montón de experiencias para contar respecto a eso, Juan Pablo, porque, bueno, es una cosa bastante cotidiana, diaria, que se usa la fotografía para registrar, no solo para acompañar a las experiencias que se realizan como registro, sino también para este proceso de evaluación. A veces, esta fotografía viene de tener este momento en donde la docente necesita recopilar ese momento para una mirada hacia la evaluación. Dibujos también vi en alguno de los postes. no sé si alguna colega quiere contar alguna experiencia para que nos quede bien. Hola, ¿se escucha? Sí, ¿cómo estás? Hola, Mariela. Hola. Perfecto. No soy Mariela, soy Laura. Hola, Laura. Somos de las 62 de Tuay. Quería comentar que, sí, acá nosotros el método, método, si se quiere, la estrategia, el recurso que utilizamos de registro justamente es las tablets, también utilizamos el celular y, o sea, prácticamente los niños son los que todo el tiempo están registrando y utilizando eso casi todos los días. O sea, cada actividad que se plantea, ellos ya es como que tienen como normal o habitual el hábito de registrar no solamente imágenes sino las voces de ellos mismos y, bueno, y después utilizamos, por ejemplo, la tablet para intervenir cuentos, para donde ellos puedan escribir y reinventar historias con y, o sin ayuda del docente. Bueno, eso son algunas de las cosas que por ahí podemos llegar a compartir. Interesante, Laura, muchas gracias por el aporte y qué real esto sucede en las salas en forma bastante habitual. Esto de la fotografía que permite también guardar memoria, como vos bien lo decías recién, y además que pone en valor esta práctica cultural. La fotografía es una práctica cultural que se hace desde siempre y que entonces eso también desde nuestras salas estamos guardando. Y fíjense que en esa simple actividad, en esto que vos también contás, Laura, ¿qué está sucediendo? Estamos utilizando esta educación digital dentro de una propuesta en donde si esos ejes de la educación digital están pensados, reflexionados, planificados, se aborda una propuesta de mayor calidad. Porque entonces estamos como sumando estos recursos y estrategias, claro, de tal forma que los niños y las niñas tengan más oportunidades. Además, por ejemplo, en este ejemplo de la fotografía, no queda solamente en ese registro, sino que después puede ser compartido con las familias, por ejemplo, a través de un grupo de WhatsApp, se puede compartir ese registro. Y ya ahí estamos también en el entorno de las familias, es decir, que llegamos no solo a la experiencia directa, a registrar, a poner una mirada también hacia la evaluación, sino compartir y socializar con la familia todo lo que estamos trabajando en las salas. Así que fíjense que es sumamente relevante esta propuesta con fotografía, ¿no? Sí, perdón que interrumpa, también es importante y que ellos también lo logran, porque como que ya lo han hecho como muy habitual, el registro de sus voces, o sea, a la hora de hacer un intercambio, cuando se está realizando una actividad, los novios, ellos por ahí registran y observan cómo van trabajando sus compañeros y graban videos y, bueno, se felicitan entre ellos y, bueno, quedan cosas muy bonitas que las elaboran ellos prácticamente. Qué bueno, qué bueno lo que compartís. Sí, sí, sumamente valioso. También nosotros, por ejemplo, las chicas usan el programa este de dibujo para replicar obras de artistas. Eso también utiliza obras de artistas, no sé, por ejemplo, Milo Loquet y a través de lo que observan del artista pues lo replican con las tablas en el programa de dibujo. Eso también a los chicos les llama mucho la atención porque, bueno, es otra forma que no tiene que ver tanto con el trabajo de la pintura o de la témpera o de lo más común que se usa. Sí, 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 sí. Ahí podés ir alternando entre esto que charlábamos hace un capito, lo analógico con lo digital y, bueno, la respuesta se enriquece. Y también muy interesante esta mirada en dar oportunidades mediante estas estrategias también y utilizar estos recursos como decía Marcela en dar oportunidades a todos los niños y todas las niñas porque no todos ya lo sabemos se expresan de la misma forma, necesitan algunos niños y niñas que tenemos en nuestra sala otras formas también de expresarse, necesitan otras herramientas, necesitan otras estrategias y la educación digital viene a sumar desde ese lado también, habilitar la posibilidad de que estos niños puedan comunicarse y expresarse con otras herramientas y desde otros lados, que es lo que nosotros buscamos con una mirada desde la educación y un paradigma de la educación inclusiva, darle oportunidad. Ahí la institución, la ENI número 34, quería tomar la palabra si les parece, las escuchamos. Hola, buen día. Nosotras queríamos compartir que bajo el proyecto de las aves que estuvimos trabajando en las salas multiedad, lo que hicimos para presentarlo a la familia y juntar toda la información que estuvimos recolectando fue un documental donde grabamos a los nenes contando y también hicimos como usamos el programa de stock mollón en donde los nenes iban haciendo dibujos y íbamos moviendo la imagen y bueno, junto con ellos íbamos sacando fotos, íbamos mirando cuál podía funcionar, cuál no, si ponían la mano volvíamos a empezar y todo eso lo compartimos en un... llamamos a la familia, las convocamos y ahí presentamos los videos, los dos documentales. Acá mi compañera también quiere contar. Sí, sí. Bueno, bueno, ya. Bueno, sí, como mi compañera contaba, estuvimos trabajando aves y bueno, el primer inicio, el primer recorrido que hicimos, usamos las cables como contaban otras compañeras para registrar, fuimos a una arboleda acá cerca del jardín y tomaron fotos y videos los chicos que bueno, eso lo pudimos usar en el documental, fue una parte del documental, además de, bueno, todas las voces de los nenes contando lo que, los aspectos que más les habían impactado de algunas aves, bueno, lo pudimos unir y sí, llamamos a la familia para que lo pudieran ver acá en la pantalla que tenemos, así que las dos familias, después, bueno, lo compartimos en el grupo también, pero, pues, se hizo un trabajo muy bonito porque, en realidad, durante el año ya lo hemos usado muchas veces para registrar, para grabarnos las voces, contando sobre distintas, por ejemplo, verdulería, panadería que estuvimos trabajando y este fue uno de los últimos y bueno, se fueron animando más nenes como lo fuimos haciendo en varias oportunidades, se escuchaban las voces de nenes que quizás al principio no se animaban, así que bueno, fue un trabajo muy lindo. No, quería comentar esto que comentaban las chicas de la 34 que es re interesante porque en este registro que por ahí hacen de canciones, de voces, de momentos y demás, sin conceptualizarlo como por ahí decía Juan Pablo anteriormente, está esta cuestión de que lo que estamos haciendo es por un lado o documentar con un sentido un montón, digamos, por ahí de experiencias que solamente en un momento son de sacar fotos y que después eventualmente se pueden ir compilando y hacer con eso un registro documental como hicieron las chicas o inclusive generar algún tipo narrativa que por más que digamos que no se entienda el concepto en principio en términos de lo intuitivo del conocimiento por el consumo que hacen los niños de historias y de dibujos y demás pueden entender que ahí hay una lógica narrativa no desde lo conceptual pero sí desde la experiencia y eso es muy interesante que por ahí las y los docentes en el nivel lo puedan trabajar y lo puedan digamos ir desarrollando a lo largo del proceso y entender digamos que la tecnología también digamos nos permite esas posibilidades era solamente eso bueno gracias Lautaro ahí bueno aprovecho y les comparto a todos los que estamos en el conversatorio bueno que en la pantalla ven la presentación que bueno que ha hecho el equipo a modo de que bueno tengan ahí visibilizado más o menos los bloques y los temas que vamos a ir desarrollando en el conversatorio a modo simplemente para que lo tengan ahí a la vista pero bueno la idea es poder ir compartiendo y conversando de estos aspectos como lo estamos haciendo con esta dinámica también con la intervención de los colegas y las colegas que es lo que va a enriquecer este espacio lo que les quería decir es que en este momento por ahí nosotros nosotros como equipo nos preguntamos quizás si bien enviamos estas preguntas en el par que ustedes nos pudieran contar en este momento cuáles son los desafíos o con qué cosas ustedes encontraron en el momento de pensar para responder las preguntas del Padlet o en el momento de reflexionar acerca de esta educación digital que viene a instalar y atravesar en nuestras salas entonces quien se anime quien tenga deseos y gana y como para enriquecer el espacio que no quede solamente que nosotros charlemos sino tomar de ustedes las voces y realmente con el desafío o la barrera que ustedes encuentran más allá de esta cuestión que ya una colega lo repuso y que nosotros vimos también en las respuestas del Padlet es en cuanto a la instrumental pero quizás al visibilizar en las salas la educación digital a ustedes les resulta o se les viene a la cabeza alguna pregunta o de repente reflexión de si yo no puedo con esto o cómo pienso la propuesta de esta manera o de la otra así que bueno la que quiera o el que quiera contarnos lo vamos construyendo entre todos y esa es la idea de este espacio con qué cuestiones se encontraron que les dificultó al momento de pensar las propuestas relacionadas a esta educación digital una ayuda nosotros nos planteamos en un momento con Azul y el resto del equipo en función de los aportes que hicieron en el Padlet esta cuestión de que había algunas salas donde habían podido desarrollar experiencias como muy interesantes significativas y también algunos que daban cuenta de la necesidad de capacitación de talleres en algún aspecto específico si quieren comentar algo de eso dónde ustedes encuentran la dificultad con qué tipo de actividades en qué tipo de situaciones nosotros los agradecemos porque nos ayuda mucho a ir pensando propuestas formativas en relación a las demandas reales que hay en el territorio hola buen día buen día bueno yo soy Romina del GIN número 15 de Ingeniero Luigi nosotros la dificultad que encontramos acá en la institución es cuando o sea trabajamos bueno fuimos escuchando las experiencias que contaron anteriormente y bueno hemos hecho varias de las experiencias muy parecidas bueno con algo más algo menos la dificultad que se nos presenta es que bueno las tablas están como llenas por decirlo de alguna manera en su capacidad ya no nos guardan las producciones que hacen los nenes y el problema que tuvimos es que no pudimos como que en las capacitaciones que hemos tenido y eso no hemos podido descargar en ese disco que también vino en el carro la información digamos entonces bueno la dificultad en nuestra institución ha sido esa que por ahí las usamos pero no se puede guardar no se puede recuperar después no podemos descargarlo entonces bueno nuestra nos lleva como mucho tiempo además y bueno y también falta de de experiencia de capacitación en ese punto que que no estaríamos pudiendo digamos como vaciarlas para poder seguir trabajando año a año digamos bueno ahí lo que nos podemos aportar es que si después nos contactan por privado puede ser al mail acá de desarrollo curricular o al nivel inicial podemos mediar para que la gente de soporte técnico las oriente cómo poder salvar los archivos y vaciar la tablet de modo que vuelva a ganar su capacidad de almacenamiento así que bueno aguardamos después su mail para poder orientarlas en ese sentido buenísimo bueno sí porque bueno hemos intentado pero es como que nunca se vacían digamos entonces obviamente estamos haciendo algo mal buenos días buenos días buenos días yo soy María José del fin 19 esto que comenta Romina a nosotras también nos sucede por eso tal vez sería interesante capaz que a otros también esto de no poder volcar la memoria a esta computadora que todas tenemos eso es una opción después las chicas también comentaban esto de que muchas veces el saber va ligado del interés de cada docente y bueno tal vez a veces es una dificultad a todos nos gusta la tecnología y a veces uno como nos pasa cuando queremos leer un cuento cuando nos pasa con arte cuando nos pasa con matemática nos pasa con todos los saberes que muchas veces va ligado al interés del docente y la tecnología en sí también es un desafío porque más allá del interés o no que es un saber que tenemos que transmitir y es una posibilidad que le tenemos que dar a los chicos por ahí no sabemos y es algo que te demanda tiempo te demanda que vos te sientes que investigues sobre cuál es el programa sobre cómo se usa y después de ahí vos puedas después ofrecerles a los chicos esta oportunidad de poder usar esa herramienta o ese recurso o esa actividad enriquecida con la tecnología así que por eso cuando uno habla de esta capacitación que va más allá de que nos guste o no nos guste la tecnología tiene que ver con poder compartir experiencias y poder ver qué otros usos podemos hacer y bueno y que nos agarre ese gustito y perder el miedo de no meter la pata de que se me rompa de que se me trabe de que se me trabe entonces uno puede empezar a ver en el territorio y decir bueno a ver pero cómo lo hicieron cómo fue que le encontraron la vuelta por así decir creo que esto es muy valioso estos espacios y coinciden que tenemos que también esto es un desafío para acá para los equipos también nosotros encontrar habilitarles ustedes los espacios para que tengan tiempo para capacitarse para formarse para practicar en talleres y poder sacarse todos esos miedos y tener la fluidez digital necesaria ahí quería quería aportar que leyendo las respuestas ahí haciendo un relevamiento en general nos pone contentos que la gran digamos la gran disposición a colaborar y a compartir experiencias que tienen y el esfuerzo para adaptar estas herramientas digamos vimos en su respuesta que no hay una negativa para nada sino que que están pidiendo o se está pidiendo desde el otro lado desde ustedes docentes capacitaciones y que y esto que decía ahí la compañera perderle el miedo a las tecnologías entonces eso es una de las fortalezas que podemos ver en sus respuestas más allá de estas dificultades que puede llegar a haber en cuanto al recurso claro y en ese sentido sí perdón me sumo para comentar algunos mensajitos que están dejando en el chat en relación a lo anterior que planteaban el GIN24 también estaba expresando el uso de proyector para la creación de escenarios o proyectar alguna imagen y algún cuento para trabajar con la totalidad de la sala dentro de los desafíos además de la capacidad de la tablet y el poder estar liberando el espacio de ellas también surge como un desafío dejan por acá el uso de la pizarra digital gracias gracias muchas gracias sí qué interesante ese toco sí se escucha bueno de GIN12 acá estamos reunidas las docentes del turno mañana y bueno recuperar esto que comentaban también algunas de las principalmente que escuchábamos el GIN15 en relación a la falta por ahí de espacio en las tables la posibilidad de vamos a tomar esta posibilidad de que tengamos asesoría de soporte técnico nosotros generalmente lo que observamos y también realizamos como docentes dentro de la sala es utilizar más que nada también nuestros dispositivos personales porque al tener poco espacio o también tenemos falta de mantenimiento en relación a muchos de las tablets utilizamos y realizamos estas actividades que muchas de las señas contaban con nuestros dispositivos personales también por ahí esto de la capacitación en general se ha capacitado personal dentro del GIN12 se ha capacitado personal que hoy no está en la institución o por licencias o porque ya no están acá y quedamos el resto como esperando para saber cómo se utiliza principalmente lo que es la pantalla la pizarra digital no sabemos cómo utilizarla lo mismo que también nos está pasando es el tema de conectividad que creo que es un tema general para todos pero acá nosotros solo en algunos sectores tenemos conectividad y eso dificulta también poder llevar a cabo lo que planificamos porque si bien se refleja en las planificaciones el intento de cada una de las señas de involucrarse cada vez más en las tecnologías a veces se complica por este motivo muchas gracias tomamos la demanda de la capacitación también en pizarra digital eso sí amerita un taller situado en lo posible puede ser también híbrido online pero necesita un trabajo específico porque tiene una complejidad en la configuración una vez que uno lo aprende ya está pero hay que pasar por esa experiencia hola perdón nosotros también queríamos contar nuestra experiencia con la pizarra nos pasa eso si aprendimos a calibrarla si aprendimos a todo eso pero nos sucede que como ustedes saben al mínimo movimiento se descalibra entonces te le pasas la mayor parte de la actividad calibrándola y pierde el interés o también que nosotras no tenemos el proyector en un lugar fijo entonces los niños se hacen en sombra entonces es muy dificultoso posicionarse para poder usarla ¿sí? ahí hemos igual así todo insistimos con esto aunque es un desafío lo hemos intentado se han intervenido obras de artistas se ha trabajado con fotos de ellos se han intervenido así como y todo lo intentamos pero bueno a veces frustra un poco esto de cómo me posiciono si se mueve el proyector ya está o si se mueve la pantalla se nos descalibra todo y es como que el interés de los niños va decayendo a medida que las cosas buen día buen día también me gustaría hacer eco Andrea del GIN 30 hacer eco de esto nuestra mayor dificultad por ahí al momento de trabajar es la conectividad estamos en la escuela 180 y realmente bueno ya la computadora que vino junto con las tablets ya quedó obsoleta es imposible poder utilizarla para poder proyectar algo tenemos que traer nuestros dispositivos porque no descarga generalmente hay que hacerlo por ahí en casa también ya traer un video o las imágenes de lo que queremos trabajar ya tiene que estar descargado porque acá en el jardín nos resulta imposible poder tener buena conexión y bueno por ahí esto es lo que decían las chicas ¿no? frustra al momento de tener por ahí todo preparado pero bueno generalmente traemos nuestros dispositivos ya con el video que vamos a trabajar o las imágenes o el artista y bueno este año debo reconocer que hemos trabajado muchísimo muchísimo más con todo lo que son las TIC y ayer justamente utilizamos las robotitas estamos trabajando con educación vial partimos de una experiencia directa por el barrio sacamos fotos proyectamos las fotos utilizamos las tablets para que ellos hagan dibujos de las señales que vieron en la recorrida ayer ayer iniciamos utilizando las robotitas así que bueno estamos trabajando mucho más que otros años y nos estamos animando y bueno esperamos esa capacitación por favor para seguir trabajando gracias gracias Andrea ponemos el valor eso gracias Andrea y que bueno perdón Carlito y que bueno que puedas recuperar esto que sí no estamos ajenos a estas cuestiones que hay que optimizar como decíamos al principio pero que bueno que se pueda ir mirando que nuestras propuestas lo vuelvo a retirar estén valorizadas esto que vos contás Andrea y bueno y siempre vigilando también me quedo pensando un poco en esta vigilia que nosotros tenemos que hacer desde el nivel con niños y niñas tan pequeños y tan pequeñas en este eje que nos atraviesa y que es fuertemente para revalorizar que es la ciudadanía digital este cuidado en el marco de la educación digital de nuestros niños y niñas esta vigilancia que tenemos que tener plasmadas en nuestras propuestas en las salas este primer conversatorio es inicial vamos a seguir avanzando en un segundo conversatorio porque queda mucho pendiente mucho camino mucho pendiente para seguir conversando el tiempo ya lo vamos terminando porque ustedes tienen que recibir los niños y niñas y en esta oportunidad le vamos a dar la palabra a Laura Díaz que está presente con nosotros y ella quería saludarnos y dirigir unas palabras así que bueno le damos la palabra a Laura en este momento hola buenos días ¿y tú? ¿y tú? sí bien un minuto antes que cierres Laura para hacer unas aclaraciones de acuerdo a lo que fueron pidiendo las chicas antes que cierres un minuto por favor gracias bien simplemente por ahí para socializar hay muchos equipos directivos dentro de esta sala hay muchos de los docentes también que están planteando estos desafíos en territorio en cuanto a la capacidad de las tablets ¿sí? para el mantenimiento correcto y la conectividad hay que recordar que dentro de la página del ministerio se puede estar solicitando el ticket de soporte técnico ¿sí? y hay que especificar ¿para qué? ¿sí? para la conectividad y el mantenimiento de las tablets ellos les van a indicar posteriormente qué días y en qué horario se van a estar acercando a la institución pero sí es importante aclarar qué soporte hay simplemente hay que estar solicitándolo y en relación a todo lo demás también que estaban planteando estaba recordando por ahí Juan Pablo recordará porque estuvimos trabajando juntos en eso luego de la pandemia se llevaron adelante algunos talleres virtuales en los que se crearon también algunos tutoriales para el uso de la pizarra ahí veía por ejemplo dentro de los comentarios que el problema es la pared lamentablemente sí para usar la pizarra digital debemos contar con una pared bien lisa porque si no es muy difícil de poder trabajar porque se va a descalibrar permanentemente así que nada tal vez podríamos estar recuperando también estos tutoriales y estar socializándolos nuevamente porque bueno hay mucha gente nueva muchos equipos directivos nuevos y docentes también así que tal vez eso también lo podríamos poner a disposición y para todo lo demás recuerden gestionar el ticket ahora sí le pasamos la palabra a Laura gracias chicas voy a hacer la brevedad personificada porque sabemos que ya están deben estar llegando los niños y niñas y sabemos lo mucho que eso las ocupa y las preocupa que ese recibimiento todos los días sea con esa calidez que las caracteriza bueno en nombre de todo el equipo la verdad que es muy interesante escuchar sus voces justamente este ciclo de charlas interactivas tiene ese propósito dar la palabra escuchar sus voces conocer sus prácticas en detalle saber las cosas que las ocupan y las preocupan y es muy gratificante saber que este grado de participación nos permite recuperar sus voces diseñar acciones proponer estar al tanto de primera mano de lo que ocurre en las escuelas y en ese sentido le quería comentar que la ministra les manda sus saludos agradece el trabajo y compromiso celebra esta participación es probable que por ahí la hayan visto en el Zoom porque hay muchas maneras de participar y la escucha atenta a lo que sucede en el territorio es una de ellas así que bueno no mucho más que eso invitarlas y invitarlos a que estemos en contacto entre digamos entre las dos charlas que tenemos y comentarles también con Jime habíamos dicho de poder decirles esto en el encuentro de la tarde por ahí con Jime si el equipo por supuesto no las vamos a poder acompañar porque tenemos en agenda otras reuniones pero si queremos que manifiesten nuestro saludo nuestro nuestro digamos no me sale la palabra que quiero usar pero eso saludarlas afectivamente a las docentes del turno tarde decirles que es una cuestión simplemente de agenda lo que no nos permite estar en el turno de la tarde así que muy buenos días a todas y todos y seguimos en contacto bien bueno estamos con nosotros entonces y volvemos a encontrarnos en el próximo conversatorio muchas de ustedes han querido tomar las palabras les pedimos disculpas simplemente fue a los fines de respetar los tiempos de trabajo institucional pero avisarles que esto va a continuar en un segundo de instancia y esperamos poder seguir compartiendo allí les mandamos su saludo y gracias a todas por la participación que tengan un lindo día muchas gracias y muchas gracias a todos por los aportes y por el trabajo así compartido que como decía Laura recién de eso se trata este espacio conversacional de hacer conversación y que sea fructífero para para las propuestas en sala y para el trabajo de las docentes e inocentes no sé si Jimé vos querés decir alguna cosita o si no simplemente agradecer quédense tranquilas que ya tomamos muchas de las cuestiones que fueron planteadas sobre todo la conectividad de algunos gines en donde sé que podemos dar respuesta también el tema de algunos talleres y algunos tutoriales como decía Marina que vamos a estar acercando y por supuesto el mantenimiento de las tablets que sí es responsabilidad de los equipos directivos que están a cargo eso tiene un mantenimiento por allí las chicas de Dijín 12 que tomaron la palabra y lo pusieron en tensión me parece muy interesante ya también lo agendamos agradecer por sobre todas las cosas la participación el que se hayan animado a poner palabras es sumamente interesante y estamos muy agradecidas de que eso suceda y tomamos la aposta en algunas cuestiones que vamos seguramente a poder solucionar gracias por la participación chicas muy buenos días bueno gracias buenos días buenos días gracias 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 gracias